Contexto, queremos hacer una gira de Aramueviando El show que hicimos en Quito, que nos fue muy bien y lo hicimos diciéndolo Queremos ir por varias ciudades Si puedes poner este clip al inicio será increíble Queremos que comenten en que ciudad quisieran y las ciudades donde más comenten nos dan una pauta Presenta ¡Suba mis veces! ¡Hueviando! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chicos, otra vez Es trampa suya, trampa suya cogernos borrachos ¡Sí! Maricón Maricón No, la vez pasada nos estábamos ebrios Ahorita sí, ahorita sí están ebrios No nos vestimos igual, como en el otro episodio Chucha, aburridos Pero, estamos ahí ¿Te gusta esta? Esta la compré en la página Está lindísima Sí, sí, sí Esta la compré en Bahía Esta creo que es mía ¿Te gustó? Creo que es mía Estamos en otro hueviando Otro hueviando con nuestros lindos amigos de Daranviendo Majo, Mateo ¿Cómo le vamos a poner Daran hueviando? Daran hueviando Yo creo que ya les voy a llamarse Daran hueviando Ya somos Daran hueviando ¿Y si haces un feed con Sí Somos? ¿Cómo se llamaría? Daran Somos o Sí Viendo Cosas que nunca pasarían ¿No? No ¿Ustedes ya quieren ir a grabar? ¿Han pensado ir a grabar con ellos? Gigi me dijo para grabar el que vayamos en enero ¡Qué lindo! En enero Acá no nos paramos Es que estemos cerca Son tres horas menos Sí, estamos tres horas menos Sí, sí, estamos hueviando con Sí Somos ¿Qué les gusta más? ¿Si Somos o Sorvito? Te soy muy honesto Yo no veo podcast La cotorriza La cotorriza Hueviando No, si te soy muy honesto Sí he visto sus videos Pero no me he visto un copote entero O sea, lo he visto en los tiktoks No He visto en los tiktoks He visto en los tiktoks Y les quiero muchísimo a todos los que están en los dos podcasts Sí Hasta ahora no me he dado el tiempo Pero Majo Sí Somos y Sorvito Veo casi cada semana Y veo semanas que capaz no me da el tiempo Pero casi cada semana ¿Cuál eliges? Yo les amo Así quiero ver ¡Anda, marico! Pero sí, 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 le dijo así somos Porque el Adria de Vienes es un stand-up pero también O sea, es desde el gremio Ah, ah, ah Es del gremio homosexual también Ah, ah, ah Stand-up pero homosexual Podcastero Y no es que haya muchos Le estás diciendo que Alex Bisue No, es gay ¿Cómo que no es gay? Hackers de la farándula Marico Ustedes ¿No les gustaría que algún rato Escojan un clip suyo Que ustedes dijeron De joder y saquen ahí en Hackers? Hijo de puta barra Es mi Es mi justo culposo Sí, ¿no? O sea, siento que voy a ¿Cómo es? A negarme ese día Y decir, vale, qué verga Pero me sentiré En el fondo sí Creo que hay algo que compartimos Y es que tenemos ese morbo por la funa Morbo, morbo Quiero que me funen Quiero que me funen Esa morba por la funa de Quiero ver hasta donde llego Como que te preguntas Que si me funan Solo un poquito No, no, no ¿Qué se sentía? La farándula ni siquiera es funarte, cacho Es como darte Inventar huevadas de tu vida ¿Qué quieres que ha sido lo más? Es como... ¿Viste que a la Gigi le han dicho que es medio lesbiana? Sí Entonces... Gigi no, es lesbiana completa Es como... ¡Hackers de la farándula! ¡Vacilamos! ¡Ah, sí! A ver... ¿Lo sabías? ¡Cógete este clip, hijo de puta! ¡Cógete este clip, pues, la cito! A ver, a ver... ¡Vacilé con Gigi! ¿Qué es lo más funable que has dicho en toda tu carrera? ¿Cuántas cosas más comedidas? ¡Una! ¡Una! Una vez a mí me preguntaron ¿Qué trauma borrarías? Y dije de chiste Una violación Y luego dije ¡Mentira! ¡Ah, comediante! Y luego me quisieron fumar por su... ¡Mentira la dejaría! Esa es la mía, esa es la mía No, yo no he tenido momentos fumarables Más... Más siempre jodo con el público O sea, en los shows siempre jodo con el público Estoy esperando que la gente venga Un día se pare y me dé un puñete, pero... ¿Tú crees que algún día llegue a pasar eso? Yo creo que sí, algún rato, sí Majo es testigo de que tal... Alguna vez tal vez estemos... Y yo soy testigo de que... Y repito, yo nunca te voy a defender No, porque no puedo, miren... No, no... Solo estamos esperando eso, la verdad Te toca hacer el papel de la mujer ¡No, no! ¡Déjalo, déjalo! ¡No, no, mírame! ¿Qué eres así? Yo soy una dama No me digas nada Oye, pero... ¿Qué eres tú? Lo más funable... Es que sí hemos dicho muchas huevadas Hoy día le dijo perdedor a Vic Soto Ah, pero eso no es funable Ah, no Es funable para Vic Soto Somos perdedores Es que le dice... Vic Soto le cuenta... Ya, ya se vienen esos chismes pesados, ¿no? Algo muy de... Lo que un día me pasó con Vic Soto Mi primera chamba... Con TDAH le hicimos nosotros Un día, claro El TV El TV El TV Estamos en el fútbol Bueno, no puedo contar eso porque... Merga ¿Qué? Porque ya viene el capítulo después Ah, sí, sí Lo van a ver, lo van a ver Lo van a ver, lo van a ver ¿Qué tal la experiencia con ellos? Con artistas Bien, no... Yo soy muy fan de Vic Soto, la verdad Pero... Estaba muy nervioso ¿Tú le pusiste a rapear y quedaste tan mal? No Él me dijo que quede bien ¿Cómo que mal? ¿Cómo que quedó mal mi freestyle? ¿Pero dijiste algo que dijo él? O sea que... ¿Algo de los venezolanos? ¿O tu rapeas? Yo creo que los chistes xenofóbicos si algún día no es... ¿Pero en general sabes freestylear? No Ah, no No, mi puta vida No, pero te sabías la parte rápida de una canción Ah, esa parte la sabía clarita Sí, 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 sí Pero si... Te pusiste nervioso antes... Es que yo de Joa le digo... Ajá Porque sí me acuerdo que yo me... Yo me dediqué a aprenderme esa parte porque es muy rápida y muy larga Y eres desocupado Claro, sí Y me dedico a esto Y... Y... Y yo me acuerdo que yo por Joa le digo... Es como la parte rápida de yo te esperaré Hay parte rápida y yo te esperaré Ah... El amor de la vida pienso... No, de Cali sentarte ¿Hay parte rápida? Sí Claro pues... La larga Bueno, ya la... No contestas, aunque hayamos peleado todos, sigue Esa es... Es que es media mujer Y yo... Yo te esperaré Y yo de Joa le digo... ¡Ah! Me aprendí esa parte Cántala Yo me... Oye... Yo cuando escuché eso... Para mí fue un... Que verga este Nexar sabe ser bien Bokong Seguro... Otra vez Está hablando por hablar y ya no se le va a poder regresar Otra vez estamos pagando piso ¿Y se iba a ir a la verga? Porque cachas... Padre nuestro que está en el cielo santificado Tenga la manera de hacerme la paja De hacerme la paja De hacerme la paja Claro, claro No te sabías ni verga Como que Nexar quiso quedar bien Y dijo... Ah tú tienes una parte rápida y yo me la aprendí Y él dijo... Cántala Y yo... Pero no... Me la aprendí pero para otro día O sea no... Claro... No a mi micro A ver micro Ya la hice en el video también Bueno, bueno... A ver... A ver la parte rápida de... De... Siento que me voy a quitar un pedazo... De mi alma... Si te vas no queda nada... Ok, si hay un rap... Ya me acordé... Tienes mucho tiempo libre... Créeme amigo... Puedo respirar... No lo digas acá... No lo digas acá... De la situación... Mataron a mi jefe... O sea es algo así... Y es una verdad también... Porque... Lo que pasa es que... Cuando te llegas a la comedia... Sobre todo la comedia más ya densa... Ya... Es como al final... Es comedia cachas... Es lo que mi gran amigo Iván... Que se acaba de ir dice... Que alguien te diga que no te puedes reír de algo... Es como que te digan que no te puedes llorar por algo... Es como que no tiene sentido... Claro... Es una respuesta fisiológica cachas... Y yo en eso estoy bien de acuerdo... Hay que reírse de todo... Sí... A todos por pareja... Yo creo que no... ¿Tú crees que no? Sí... Algún tipo de violación de niños... Pero un chiste bien contado... Pero bien contado... O sea... Puesto así sobre la mesa... Es horrible... Pero un niño bonito... No... Pero lo escribes bien... Eso también hay que escribir... Pero de un niño rubio... Fuera de contexto... Suena feo es verdad... Claro... Con condón... Pero una violación con condón... Ahí si ya no es como que... Oye... Bájenle al trago... ¿Por qué la tomas? O sea... Si el chiste lo cuentas bien... Si cambian los nombres... Ahí está... No dijeron que estamos en Django Cervecería... La cervecería de Quitaña... Donde hay stand-up... Gracias por allá... Los jueves... Stand-up... Aquí hay stand-up... Aquí Mateo Balseca... Aquí Majo Reina... Se estrenaron... Empezaron como que mediantes... Se estrenaron... Estrenar no... Pero si no pasas por este Open... No te haces comediante prácticamente... Ajá... Tienes que pasar por acá... Tienes que... Sí... Pero no es comediante... Ha estado aquí... Había como 14 personas... No estás en un Open... Oye... Le pagaron... Por 15 minutos... Y hizo 9... Oye... Sí... Escribiste... Claro... Y los otros 6... ¿Dónde están las mujeres solteras? Vamos a bailar... Como puerco... Como puerco... Como puerco... Como puerco... Como puerco... Y por cierto... El otro día... Perdón... Rápido... Antes de que me olvide... Hágale... Estaba escuchando... Una buena playlist ecuatoriana... Y salía... Obviamente... Papaya... Tranzas... Y pa... Como puerco... Como puerco... Y yo... A mis amigos... Yo sé que ustedes lo han de haber contado mucho tiempo... Pero... ¿De dónde sale la letra? Como puerco... Pregunta ya... Pero te la abarras... Eh... A ver... Escucha... A ver... La respuesta siempre cambia... Cada vez que me preguntan... Depende de que día soy... A ver... No esta nace... Porque... Prácticamente... Yo tenía una ex... Que me hizo todo lo que dice la letra... Todo... O sea... No hay nada que no lo haya hecho... Así... Pero una sola persona te hizo todo... Todo... Es más... La misma persona... La alcanzó para dos canciones... Y la que seguía... Era para ella... Se llamaba... Amor a distancia... Puerco es para la misma persona... Y eso que no saqué... El amor de mi vida... Porque ya se acabó... Eso yo primero... Y va... ¿Qué repertorio es? A ver... ¿Qué canciones tienes con chicos dulces? Como puerco... Amor con bendición... Ya no hablamos de eso... Ya... No hablamos de cuatro... Nunca hablamos de cuatro... ¿Qué pasó con tres? No hablamos de tres... Nunca hablamos de tres... Pero... Es como puerco... Eh... Cruzeta... Amor a distancia... Con ella sí... Eh... Con ella sí es... Con ella sí... Eh... Cruz... Amor con bendición... Sí... Welbex... Mandarina... Mandarina... Es más de las que me sé... Es full... Sí... Son unas once... Mandarina no es de la vacancia... ¿Qué estás inventando? No... Mandarina con un H... Sometimes okay... El aguacate... Nuestro juramento... Parte dos... Parte dos... Nuestro juramento... Respuesta... Y oye a todo el mundo... No cantan... Estos hijueputos... Sí... Por eso casi no... Tomaste clases de canto... ¿No es? Estudiaste actuación... A tú sí... Verga... Verga... A tú sí... Si ni hasta... Qué vergüenza... Ahí está... Somos una verga... ¿Queda claro? Sí... Más que claro... ¿Sabes? Algo también muy funable... Lo hicimos nosotros... Para mí el show de... Darán hueveando es... Discúlpame la parte de los cristianos... No... Es porque no... La parte de los cristianos con la lesbiana... Una joya... La parte de cristianos con la lesbiana... No... Para mí... Si lo grabas y lo sacas de contexto... Muy fun... Es una joya... ¿Esto cuándo sale? ¿Esto cuándo sale? ¿Este domingo o el otro? Este lunes... Verás... Ayer salió el episodio de... El sketch de enchufe en el que estamos... ¿Verdad? Vayan a verlo... ¿Qué pasó? En la que... Bueno... Somos participantes de Mr. Beats y todo... Mr. Bestia se llamaba... Y... Don Bestia... Hay una parte en que yo digo que ya gané... Y digo... Ya gané... Y le abrazo al hermano... Y... Como que río saber... Y es la policía... Y me pega... Y hubo... Hubo un dilema en el set... Entre varios creativos... ¿Le pegue? No... O sea... ¿Debería pegarle? Es un policía... Exacto... Fuera de joda... Hubo... Hubo una discusión de... ¿Será buena idea? Porque es un policía y es una mujer lesbiana... Y yo... Sí... ¿Por qué le da miedo la funa? No tiene que dar miedo... A ver... El Chupeteve sí debe tener miedo... Ellos cuidan mucho... Yo como pan era... Pero pégale... Pégame... 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 Pero hay mucha gente que sí tiene ese miedo... Yo creo que... Habernos... Bueno... Empezado en el stand-up... Hace que te quites ese miedo... Yo por ejemplo... No sé si llegaron a escuchar... Creo que no... Pero toda mi sede anterior... Tengo unos 20 minutos que me... Genialmente me cago en la religión... Y en todas... Empiezo... Los testigos de Jehová... Los cristianos... ¿Contra quién? O sea... Yo soy full... Tu primer show grabado... Sí sería peligroso... Full... Me va la verga... La verdad... Sí... Sí... Sería peligroso... Porque al final... Eso es lo que te hace ser comediante... Claro... Yo no lo veo... ¿Sabes cuál es el problema de la FUNA? Creo yo... Que se van las marcas... Exacto... Cuando empiezas a trabajar con marcas... Si viene como que un... Imagínate que te dice... A diastrar tu contrato... Y te dice... Sí... Pero... Queremos cuidar tu contenido... O sea... Pero una cosa es mi contenido... Cualquier escándalo... Chao... Pero otra cosa es el estando... El estando es más underground... Por eso me gusta... Por eso... Pero... No... Ninguna marca llega al estando... Te juro... Te firmo... Claro... Y eres tú... Majo Reyna... La que habló sobre esto... Y eso lo va a ver las marcas... Nunca lo he sentido aún... Seguramente cuando tenga marcas como ustedes... Amigos... Lo sentiré... Por cierto... Agradecemos... Al Pre-Universitario Politécnica... Con más de 150 mil estudiantes... Ingresamos en las mejores universidades del país... Tú eliges la universidad... Nosotros... Te ingresamos... Y también agradecemos a... Nuestro lindo... Tecnoecuatoriano... El mejor de los mejores... Así que ya sabes... Si quieres mejorar tu... Educación... En todo ámbito... Título de tercer nivel... Avalado por el Cenecit... Tecnoecuatoriano... Tecnoecuatoriano... Porque... Son los mejores del país... Hoy aparecemos la tele... Con tantos anuncios... ¿Qué más falta? Anuncios... Como los anuncios... Que tiene... Oye mijo... Te has dado cuenta... Que el día de hoy... Casi todos los creadores de contenidos... Hacen bromas... Es lo de ahora... A ver... A ver... Pero bromas mal hechas... Obvio... O sea... Súper sobreactuales... Como si le hablaran a la cámara... Así... Como que si no supieran... Que hay una cámara enorme... Hagamos una broma... Ya... Amigos... Les cuento que hoy... Voy a hacer una broma... Súper loca... Extrema... Para Nexar... Para él... Pero él no sabe... Que le vamos a hacer una broma extrema... Así que... Vamos ahorita a... Seguirlo... Nexar... ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Michael? Te cuento... Te cuento Nexar... ¿Qué? Que... Te hice una broma... No, no se dice... No se dice... Corte... Va de nuevo... Nexar... Te cuento que quiero que revises tu correo ahorita... Ok... Voy a revisar mi correo... Mientras editabas... Oye... ¿Ya lo revisaste? No se pudo eliminar el contenido ligero... No se pudo eliminar el contenido ligero... Perdón, Marico... Perdón, perdón... ¡Oh! Estoy revisando... ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! Estoy revisando... Dice... ¿Qué dice? Mañana inicias el pre-universal de Politécnica... El mejor pre-universal del país... ¿Qué hiciste, Michael? Broma... Broma, mi gente... No soy una broma... Michael, ¿qué hiciste? Te inscribí... Estoy muy bravo... Te inscribí... Te inscribí... Me inscribí... Me inscribí en el mejor pre-universal del país... Con más de 150 mil estudiantes... Tú eliges la carrera... Nosotros te preparamos para ella... ¿Qué hiciste? ¡Ja, ja! Enójate, enójate... ¡Ay! O sea... Pero me inscribiste en el mejor del país... Exacto... Sí, sí... En el mejor del país... Con mejores opciones... Para que puedas entrar a esa universidad... Que quieres entrar... Broma... Michael estreme... Y mira, mira, mira... Todos sabíamos... Todos sabíamos... Y no se dio cuenta nunca... No se dio cuenta nunca... ¿Cómo no vio los camarógrafos? Y a las luces... ¡Claro! Yo lo sabía... Yo sabía que era una broma... Era una broma... Caíse en mi broma... Ahí... Pero bueno, gente... Se vienen más bromas locas... Con Nexar... He caído en una broma de Michael... Cuando ya estés en el primer día de clases... Michael el travieso, eh... Mañana me inscribo al pre-universal de Politécnica... Es el mejor pre-universal del país... Puedes inscribirte tú... Y que no te hagamos una broma... ¡Ja, ja! ¡Oh, sí, sí, sí! La miniatura... Siempre suben las apuestas... Con la linda Estela... ¡Sí! ¡Con la linda Estela! A mí todo me come verga... Porque no me pagan... Pero Estela... Te amo, Estela... El único que siga... ¡Tú también! Oye, oye, oye... ¿Cómo te sientes? Dime... Barcelonista... No le toques ese... ¿Qué va a hacer una pregunta? Dime... ¿Crees que le deban agradecer a Liga... Por estar directamente en fase... En fase grupos de Copa Libertadores? No, agradecer no... Ok... Porque también... Barcelona está ahí por sus méritos... Yo creo que... Si Liga no ha ganado la Sudamericana... No hubieran estado ahí, ¿no? Por más méritos que han hecho... No hubieran estado ahí... ¿Por qué? Porque Liga fue campeón... Es que están... Aquí, Paul, ponte así... De programa... De... ¡Chachachán! Esa parte no es chistosa... La voy a cortar... A mí no me da mucha gracia... Tengo libertad creativa... ¿Qué piensas, Mel? ¿Qué piensas? O sea, obviamente... Barcelona salió beneficiado... Obviamente... Pero agradecer... Ni verga... Sí, entiendes... No sé nada... Sí... Obvio... Obvio... Si Liga no gana, no gana... No ganaba la etapa... Si Liga no gana, no gana... Sí, seguro... Pero pasó... O sea... Seguramente sí... No te discuto... Pero pasó... Entonces no es como que... Eh... Ya pasó... Es como... Ya pasó... Como Liga fue campeón de Sudamericana... Y eso hizo que Barcelona pueda estar ahorita recibiendo... 3 millones de dólares... Que es lo que te da la Conmebol... Claro... Y le ayuda un montón... Muchas gracias entonces a la Liga... De nada... De nada... De nada... Cállate tú... Independiente... Independiente del Valle... Y de B... El equipo de los pollos... Del pollo frito... Cuando el Quito Díaz le dio la historia... ¡Miren quien vio mi historia! Claro... Ese man que sabe jugar contra Independiente... Verga... Que yo... A Quito Díaz... Es que yo antes... Había hecho una dinámica de... Voy a escribirle así a famosos... Nivel Ecuador... Como Ibai... Como a la bombón... Claro... Ibai le escribió a Messi... Yo le escribí a Quito Díaz... Sí... Así... Suave... No más una gran diferencia... La cuestión es que yo... Le escribo... Le mando un mensaje... La verdad... Si estás viendo esto... Quito Díaz... No de verdad... No era así... Le dije... Te admiro mucho... Que chévere... Que te vayas súper bien... Podrías enviárselo a quien sea... Tu mamá... El mismo significado... Y yo le envío ese... Le llega... Y yo dije... Bueno... Al día siguiente... Yo subo una historia y digo... Chicos... Nunca me ha parecido mal usar ropa de mujer... Así... Yo podría usar cualquier cosa... Creo que menos tanga... La que hiciste hace poco... Cuando hablaste de los zapatos... Y sale visto... Y sale visto... Quito Díaz... No... Y ahí... Pero no te dijo nada... Me iba a responder... Pero ya no... Casi... Yo creo que le llegó mi mensaje... A la parte donde llegan los mensajes... Así... De personas que no sigues... Y lo único... Antes de abril... Y se metió a ver quién era... O sea... Tal vez entró este man... Y dijo... Veámosle las historias... Ah... 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 Coqueta... Bueno... Seguimos entonces... Pero... ¿Crees que... Los tres millones de dólares? No te lo va a soltar... Ese man es terco... Mira... Barcelona mañana puede caer... Salir así... Como es... Sospechoso principal de narcotráfico... Y este man no te va a aceptar que es así... Bueno... Bajo... Yo soy el peor barcelonista que puede existir en el mundo... ¿Tú sí el barcelonista? Pero por herencia... Me heredaron el equipo... Entonces fue como que... Bueno... Vamos a ir a las finales amigo... Por supuesto... En la final nos vamos a ver... Gracias... Esperemos que gracias a alguien... Esperemos... Si no gracias a nosotros... Yo no sé de fútbol amigo... Ustedes saben mucho de fútbol... Yo sé fútbol de fútbol... Creo... Ustedes... Eso el otro día hablamos... Tú le hiciste una historia al Paul... Y el Paul... Que sí... Ahí veo que los más gordos... Son los que más opinamos de fútbol... Sí... Mientras más gordo... Más sabe de fútbol... Porque el Paul es un apasionado del fútbol... Muy de acuerdo... Los triglicéridos son directamente... Proporcional... Proporcional... Al conocimiento del fútbol... La vida fide es inversamente proporcional... Le gusta ver... No hacer... Pero bueno... El tema de hoy... Gente linda... Es... Cosas... Mata... Pasiones... Fetiches matas pasiones... No... Fetiches es que te gusta... Personas matas pasiones... Cosas... Actitudes... En lo sexual... En lo sexual... Prácticamente... Directamente... No tienes pasión con... No tenemos pasión tú y yo... Por ejemplo... Por ejemplo... O sí... Aquí sí... Aquí hay... Anatómicamente se puede... Anatómicamente se puede... Anatómicamente se puede... Minas a los otros... La vez hay pasión... Yo no veo pasión... Entonces... Y de pronto... Yo veo... Glaucoma... Veo glaucoma... Veo glaucoma... Miopía al 2.5... Pero glaucoma... Eh... Hay cosas... Para ti que es muy matemación... Creo que... Ya es un cliché... Pero... Es... El aliento... Además depende... De cuán... Medio piqui seas... Pero yo... Hijo puta... Si fuera alguien... Si es verdad... Yo tenía ese profe de informática... Que le apesta la boca a caca... Y dices... ¿Por qué? ¿Por qué se casó? ¿Cómo se casó? ¿Cómo llegó él a casarse? Es verdad... Es que... Es que hay gente que le huele de lejos... A sarro, maricón... Es la caca... O sea... A mí sabes dónde... Obviamente... Cero pasiones... Pero... Hablando de los dolores... Una vez... Estamos en el gimnasio con mi hermana... Y ella empezó... Y me acuerdo a mi hermana decirme... Creo... Que aquí... Hay algo de popó... Creo... Y le digo... Pero... Es que no tiene sentido... ¿Cómo va a haber popó ahí? Y mi hermana... No... No... ¿Cómo va a ser este man? Y bueno... Ya después de estar media hora... O cuarenta y cinco meses entrenando... El man... Y era como... Era caca... Era caca... Era el aliento... Era caca... Generalmente era caca... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tan mal hay que estar... Para que ya... Muelas... El problema de las muelas... No sé qué tanto de muelas... Te podrías... Más que eso... A veces también es la higiene que manejas... Como ir al gimnasio... Si no abarca los dientes... Oye... Yo a veces he escuchado... Que es hasta problemas de adicciones... Verás... Como que eres... Eres alcohólico... Y fumas full... Te apesta la boca... O te comes unas papas... Marcos sí... Procede a seguir tomándose... Sí... Eso no fumo... Eso mata... Claro... Gracias... 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 A mí que me mata la pasión... En ese... En ese... En ese momento... Que tenga huevo... No... Esa huevada me mata... Te mata a eso... A ver... A ver... Nexar... Llegaste al momento... La man está ahí... Guapa... Guapa... Ya hasta metiste... No sabes dónde prometiste... Ya chupó... Algo metiste... Ya chupó... Y te das cuenta que sale... Sale esto... Para adelante... Es que si te viene el alma al piso... Maricón... Se te baja... Pero es que ¿sabes qué pasa? A veces la gente... Lo acusa de transfobia... No creo que sea transfobia... ¿Transfobia que... Que no me gustan los penes? No... Es que hay gente que dice... Es que este man... Ya... Se asustó... Es como... Tienes que ser sincero... ¿Cómo va a ser transfobia? Si fobia es miedo... Soy penefóbico... Fobia sí... Es como un chantete que te cancelen... Yo he visto muchos videos... De chicas trans... Diciendo como... No es que este man... A mi me parece que si debería decir... Eh... Para ver si es que el man quiere o no... ¿Tú qué piensas eso? Yo... Yo creo que me sorprende más... Porque no me gusta... No... Yo no estaría con alguien que tiene un pene... Y... Y... Me entero que tienes novio... Uy... Sí... Claro... No... No... Tienes novio... No... Tienes pareja... O sea... Puede pasar... Tienes verga... Hay cosas que te cortan... Lo mismo pasa... Por lo general se enteran ya vistiéndose... Ay... Me olvidé de decirte... Ya tienes que irte... Y mi novia... No, no... O sea... Para mí no es transfobia... Para mí simplemente es... No me gusta... Y punto... No te tengo miedo... Y hay que decirlo... No rechazo... Pero son mis gustos... Y tenía... Oye... La chiva... Estamos en fiestas de quinto... ¿Cómo es que no están votados en un parque ustedes? Viva la ciudad más hermosa de este país... Y yo... Eso les decía... Después de Cuenca... Ah... Tú... Pero para mí... Claro... Yo nací aquí... Mi familia es de aquí... Para mí... Las fiestas de Quito son... El momento en el que me he descualquier... O que me desconozco... Y que además... Amo a estas ciudades... O sea... De verdad que... Como en una fiesta que tuvimos... Como en... Sí... Como en el anterior fin... Como en el anterior fin... Sinceramente... Sinceramente... Te chumaste en la fiesta 100... Del episodio... Me dijeron... No te dijeron... No te diste cuenta... En los videos... Me veo en la verga... Yo me chumé... Yo no fui... Yo no fui... ¿Por qué no fui? Se quedaste dormido... Yo no quiero... No quiero... Miento... Estaba... Tenía el día siguiente que hacer... Estaba reaccionando... Masterchef... Estaba yo con esto... Y yo... Ya no sé qué... Amigo... ¿Qué pasó con el... ¿Por qué no viene el Michael? Y me dice... No se va a hacer... La... ¿Cómo se llama? La vasectomía... Y yo... ¿En serio? Y le digo... Qué loco... O sea... Ella no quiere tener hijos... ¿Pero te sorprendió en mí o no? Un poco... ¿Por qué? Ella no quiere tener hijos... O sea... Qué loco... Qué arriesgado... Y me dice... Hijos... No, pues algo del estómago... Y le digo... La endoscopía... Tonto... Y me dice... No... No... Me dijiste... Endoscopía... Vasectomía... La verga... Y los tensores... La verga... A mí me hicieron también... Una endoscopía... Una vasectomía... No lo creo tan probable... Difícil... Se llama ligadura... Majo... Se llama ligadura... Bro... ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Te sedaron? ¿Cómo me qué? Sí... Te duermes completo... ¿Sabes qué fue lo más... Lo más verga? O sea... Que yo estaba acostado... Y ya me tocaba... Y habían como... Dos más que estaban a lo mismo... Meten a uno... Y dice... Usted va después... Y yo bueno... Y yo así... Medio y media... Como a los diez minutos... Empiezo a escuchar... Y dice... Señor Andrés... Señor Andrés... Tranquilícese... Y yo en el otro cuarto... Señor Andrés... Por favor... Y salían... Y entraban asustados... Yo digo... Verga... Me va a pasar igual... Morfina... Morfina... Y la mala doctora... ¡Electroshock! ¡Electroshock! ¡Un cura! ¡Una vende! Sale la... La doctora... Y le digo... Doctora... Le digo... ¿Todo bien? No, sí... No, es que Andrés sí se hacía vasectomía... Es que él sí vino por vasectomía... Dice... No, es complicaciones normales... No pasa nada... Ahí vas tú ahorita... Y me metieron por las mismas... Y ya no sientes nada, ¿no? ¿No sientes nada? ¿Ah? Ya no, no... Ya te despiertas... Pero es un pequeño dolor... Aquí... Ligero... ¿Pero qué tal es el tubo que te meten? Eh... Creo que esa sí es una cámara de este vuelo... A mí... Yo no lo vi... Y yo cuando me tocó hacer endoscopía... Yo hablaba con mis... Ya temas de señores, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cálculos de riñón? ¿Cuántas pastillas toman alguien? Yo hablaba con gente... Este toma como dos, creo... Yo hablaba con gente que se había hecho la endoscopía... Y decía... ¿Pero cómo es? Y todo me decía... Es asqueroso... ¿Por qué? Porque en el IES... Porque seguro que te dicen algo privado como yo... En el IES te hacen sin anestesia... Ah, sí, a mi hermano lo hicieron así... En el IES te abren la fucking boca... Es como... Maricón, como la naranja mecánica que tienes de abierto así... Así, maricón... Y te meten en la cámara... Ah... Eso, obvio... Eso es medicina real... Para la vida... Vomitan full... Son pruebas en práctica... Obviamente... Son doctores de verdad... Rústicos... Son doctores como un cigarrillo... ¡Vamos! Y te da de fumar... ¿Qué es lo que nos pasó? A mí también... Literal... Me acuerdo clarito... Que me pusieron anestesia... Y empezaron como que... A hablar de algo... Y según yo me iban a poner ya la cámara... Y yo dije... Aún no me duermo... Y me dijeron... No, no te vamos a poner todavía... Y mi comentario fue... Chuta, es que yo he escuchado que en el IES... Hacen sin anestesia... Y se empiezan a cagar de risa... El IES, el chiste de los doctores... Ya, bueno, bueno, bueno... Y luego... Fue como... Sí, bueno, ¿cómo te llamas? No, María José Reina Pro... Y se empezaron a cagar de risa... Reina... El siguiente... Mi siguiente recuerdo... Es abrir los ojos asustados... Como si nada... Como hijo puta... ¿Dónde estoy? No sé qué... Es raro... Y un ligero dolor en la garganta... Y pasas drogadito... Unas horas... Unas horas... Unas horas... Mi secreto es ese... Estar siempre drogado... Sí... Pues eso es muy buena pasión... Contar sobre tu otoscopía... Sí... Ni sabes... Oye... Te cuento que a mí me... Me tiró una más fe... ¿Sabes qué me pasó una vez? Era una chica con la que yo salía... O sea, ya salíamos bastante... Como que no eran... Entre que no había y no no había... No había la declaración... Y la chica... Estando en el acto... Eso también, ¿no? Es duro, denso supongo... Que estando ahí... La man me empieza a decir... Casi como que entre en el acto... O sea, realmente en el acto... No hubo pausa... Era ahí en el medio... Y dijo, oye... ¿Sabes qué? Recién me hice ver... Y tengo quistes poliquísticos... Ovarios... Ovarios... Ovarios poliquísticos... Yo sí... Y yo lo saqué enseguida... Para no contagiarme... ¡Ey! ¡Sácame! Oye, tenés que decirme... No, pero es que yo no sabía que era eso... Y a mí me sonó horrible... Lo sonó ovarios poliquísticos... Dije... Me sonó a herpes... Me sonó a herpes... Yo estaba en el traqueteo... Y yo dije, ni verga... Lo saqué... Porque ahí... Si él saca rapidísimo... No te pega... Y te lavas, y te lavas... Y te lavas... Y te lavas... Y orinas... Y ya no te pega... Y ya no te pega ninguna enfermedad... A mí sí me enputa esa huevada... De que de la nada... Comencemos a hablar de otra cosa... Es como... Concéntrate... Estamos en la pasión... Concéntrate... Y tú... Se cayó la almohada... Concéntrate... ¡Chucha! ¡Ah! Sí... ¡Ay! ¿Qué se escuchó afuera? ¿Qué se la...? ¡Chucha, marga! ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¡Ay! ¿Qué sabes que tú ganas un arroz? Estamos Julián... O sea... No, no... Para mí eso es muy mala pasión... ¿Qué te hable de cualquier cosa? A ti una... Con el respeto de tu novia que está presente... Obviamente antes... Antes, ¿no? Antes... Hace años... En otra vida... En otra vida... En tu infancia... ¡Mírale, mírale! ¿Le sacó el dedo? ¡Repite! ¡Ay, ya! Voy a contar... La vez que estábamos... Sí, pero... Sí puedo porque yo también estaba... No es... No es como mata pasión... Pero es... A ver... Cuando ya tienes una pareja de muchos años... Ya tienes esta confianza... Mamar culo... ¿Cuándo amas de verdad? Mamar culo es normal... Es como que... Estás culiando y como... Ya te da risa algo, viste... Como... Ya... A mí me ha pasado con la Gaby muchas veces... Una de las cosas que nos pasó... Verán... Yo aquí en confianza... En confianza de ustedes... Sus cien mil... Suscriptores y nosotros... Eh... Yo soy una persona... Que me gustan los juegos de roles... Ok... Llámese juegos de roles que... Te inventas de algún personaje... Policía... El doctor... Los sábados juego a ser heterosexual... Como te gusta... Recaudador de seguros... Vendedor de pólizas... Vendedor de pólizas... Vendedor de pólizas... Testigo de Jehová... Sí, Testigo de Jehová... Super random... Toca la puerta... Toca la puerta... Claro... Entonces... Solemos... A ver... A ver... Lo hemos hecho... Ok... ¿Puedes contar algún rol que hayan hecho? Lo recomendamos un montón... Porque ayuda... Por ejemplo... Harry Potter y Voldemort... ¡Claro! Buenísimo... María Paula Romo... ¡Ah! ¡Michael y Nexar de William! Por favor no jueguen a Mateo y a Majo... Alguna cosa... Alguna cosa... Bueno... Una vez... Estábamos una vez de viaje... Y fuimos a una fiesta... Ah... Fuimos a una fiesta en otra ciudad... Y jugamos a... No conocer... O sea... Buenísimo... Literal desde que yo me acerqué a... ¿Cómo te llamas? O sea... Y fue tan bien que... De los mejores... Para la gente... Sexos... ¿No? ¿Y hasta qué punto lo llevaron? O sea... Hubo compromiso... Hubo compromiso... O sea... Oye... Ven... Actrices de método... O sea... Oye... Mi novio... ¿Cómo? O sea... Ya... Bien denso... Como fue... Y sientes como un primer beso... Increíble... Inténtenlo... ¿En serio? Lo voy a intentar... Lo voy a intentar... Empezamos a... A tener estos juegos de roles relativamente frecuente... Pero a ver... ¿Cuál ha sido el más loco? Es... No... Eso no fue el más loco... ¿No? Peppa... Peppa... Los vayardigas... Uff... Pau Patron... ¡Pau Patron! Estábamos... Peppa Pig... Tú lo dijiste... Tú lo dijiste... Peppa Pig... Y la niña que ve... Peppa Pig... Peppa Pig... Y la niña que ve... Peppa Pig... Y la niña que ve... Estábamos... Con el amor de mi vida... Y... Hicimos que... Como que... Fuéramos compañeros de trabajo... Ya... Y como que yo... Estaba casada... Y... Oye... Perdona... Pero usted le mete... Le mete bull... Y producción... Y... Y... Y yo... Arrendó un piso... Y yo... Venía de machache... A los 12 años... Me acuerdo que se había muerto... Se había muerto un tío... Alguna vez así ya... Y estábamos en el... Cuerpeo... En el... Sobeo... Pero hay... Mientras estás en eso... Sigues con el papel... Hasta el final... Hasta que terminas... Terminas... Y bueno ya... Soy yo... Que rico que sea infiel... A veces hemos perdido... A eso voy... A eso voy... Estaba yo diciendo... En el juego de roles... Yo estaba casada... Y el amor de mi vida... Estaba bueno... La violencia... Estaba llamando... Pensando que era... La moza... Le colgué a mi esposa... Y me decía cosas como... Ah que sí... Que tu mujer va al deber... Que te lo hago más rico... Que tu mujer... Vente... Así no... Así no... Tú deliciosa... Y en cierto momento... Mi amor se para... Y me dice... No... Y yo... Estamos de la mitad... ¿Qué pasó? No es que... Según nos casamos... No quiero que le digas así... A alguien... Corte... 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 ¿Qué fue esa mamada? Corte... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue esa huevada? Corte... ¿Qué fue esa huevada? Y ya puede... No, no, no... Luces... Extras... Dañaba el palo... Literal, fue porque... El amor de mi vida dijo... Algún ratástico de puta... Va a decir lo mismo. Va a decir lo mismo y se va a la merga. Que obvio no, pero ella pensó eso. Juega de roles, pero úsenlos, es muy bacán. Siempre lo he recomendado. Yo lo recomendaré siempre porque es bien bacán. No lo he intentado, debe haber compromiso. Creo que debe ser una chica que se compromete. Sí, es que debe haber compromiso de dos partes. Claro, porque así es el sexo. Yo no tengo que estar conmigo. Yo no tengo que estar conmigo. Ah, es cierto. Hubo una vez que jugábamos a que yo era su paciente. Mi novio es optómetra. Cuéntame de nuestro aniversario. El amor de mi vida estaba con su mandil. Encima mía diciendo, ¿qué lente le queda a mi hijo? Ustedes le inviten... A ver, a ver, ¿pero en la casa o en el trabajo? No, en el trabajo. Nexal. En la Carolina, pues, papi. Es la doctora, Nexal. ¿Cómo es ser doctora en la casa? No, pues, no pega. Hemos jugado a full cosas. De hecho, a veces hasta en cita. ¿Cuál fue el que más le invirtieron tiempo así y esfuerzo? El que ya... El más creativo. El que fue a la cita. Y de hecho, aquí en Confianza fue en tu obra. Avengers 4. ¿Qué? Fue la obra de este mundo. ¿Cuál de todas? ¿Te acuerdas que te digo qué linda tu obra siempre? Es más por eso. Es más por lo que sé. El Diego, la Carla, la Guillem. Nuestro juego fue que era nuestra primera cita. Por eso se fueron rápidos, hijos de puta. A pelear, pues, chucho. Claro. Por eso pediste Uber rápido. Es que además, mientras más construyes la historia, es más rico el culo. A ver, pero, ¿qué pasó cuando tuviste tu primera cita y comenzaste a ver que le pedían fotos? ¿Te acuerdas cuando dijiste algo de, es que tu mamá y yo? Es que no se entienda esto. ¿Cómo sabes, mi mamá? Porque recuerda que tú y yo no nos conocemos. Yo ya había metido en el papel. Y te acuerdas cuando te dije, y te gusta, ¿te acuerdas cuando te pregunté? Y me acuerdo con, en la, yo estaba con la realidad alterada. Y le digo, ¿me has visto en TikTok? Y la Gaby, ¿no? ¿Han roto personaje? ¿Qué? O sea, si han roto personajes. Nos vemos y estamos, uno, dos, tres. Y vuelves a... Es un ratito que me está viendo mi mamá, dice, no puedo ser cazador de dinosaurios. Daru, sí. Dame, sí, dame, sí. Tengo que dejar de hablar así. No puedo hablar así. Me tengo que dejar de hablar así. Sigo recomendando. Hola, mami. Sigo recomendando los juegos de rojo. No, sí, voy a, voy a, voy a aplicar a ver qué pasa. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, volvamos. Ve, y usted como que se llama. No, no, yo jamás. Aún cuando siempre me he recomendado, jamás llegué a hacer un juego de rojo. No, no, pero lo de Mata Pasión. Lo de Mata Pasión. Yo creo que sí ha llegado a ser, y no con mi linda esposa, sino como los dolores. Yo soy bien de olfato, ñaño. A mí me pasa. O sea, yo sí soy muy, muy, muy de olfato. Y tal vez cuando hay algún olor así como que... Particular. Ajá, es como... Y no me refiero a nada de la regla y nada, absolutamente. Sino cuando hay un mal higiene. Dices como... Como infección vaginal. Hongos por infección vaginal. Ah, yo sí. Sí, a veces es como que... Sí me mata un poquito la pasión. ¿A ti no te ha pasado? A ver, pero eso que me dices que te mata la pasión, ¿te ha sucedido? O sea, sí te ha pasado. Eh... Estoy borracho. Cuídate, pues, papi. No, sí. Eh, a ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La gente que me conoce sabe que... Yo no... No, perdón. No seas mentiroso, viniste caminando. Vino caminando, no le ni creas. No. Ponlo aquí, ponlo aquí. ¿Qué es lo que me conoce? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué rico! Michael, ¿qué eres? A ver, la gente que me conoce sabe que... A ver, yo todo el tiempo fui cristiano. Antes de... Pues solo tuve una pareja antes de... Ajá. Y tampoco es como que... ¿Intimabas con tu pareja cristiana? ¿Qué viva el Darán hueviando? ¡Qué viva el Darán hueviando! ¡Qué viva! ¡Qué viva! Aguanta que le pregunté si intimaba con la pareja cristiana. ¡No! Para el siguiente video. No, a ver. Antes de cambio solo había tenido una novia y era como que sí pasaban sus cosillas y demás. Cosillas que insertabas o no citabas el pene. No. ¿Incertabas? No, 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 no le insertabas. ¡Wow! Pero había algunas ocasiones en las que, pues, obviamente... Hubo sexo a las manos. Ajá. Y por el olor era como que... ¡Ay! ¿No te gustaba el olor de tu expareja? No, no. ¿De la cristiana? ¿Qué dijiste? A ver, había... La pareja que tuviste antes de tu actual esposa. Había ciertos... ¿Le olías para la cuca? Había ciertos... No voy a decir que sí a eso que necesito. Solo voy a decir que hayan ciertos olores que en algunas ocasiones decía como que tal vez doy paso. Pero no le puedes decir mija a la vez de la cuca y paso. No creo. No sé. Eso es mantapasión. Yo siempre... ¿Cómo le puedes decir a la vez de la cuca y el lingo que ibas a coger? Mija. Mija. Es mantapasión. Mija. Mija, maricón. Si me dicen mija, me voy. ¿Cómo puedes que te digan mija para culiar? Es que no entiendo, ¿no? Si me dicen mija, me voy. No, pero sí. Yo creo que soy una persona como que por los dolores me dejo... Yo voy a hablar de los dolores con el respeto y el permiso del amor de mi vida. Una vez... ¿Qué? Una vez... Una sola vez... ¿Qué respeto vas a decir con eso? Me durmió con un pedo. Estuve con una man negra. ¿Ya? Y de hecho cuando... Hoy... No tan negra. O sea, no color techo. Tipo... ¿Micrómonos? Tampoco. Eh... Celular. Eh... Tú esto. A ver, si la man se fuera a jugar a Europa, ¿en qué equipo jugaría? En el Madrid. En el Madrid. No, Newcastle. Newcastle. Ok, no tan negra. A ver, pongámoslo versión Masterchef. ¿Gele? Gilda, Gilda, Gilda. 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 Yo voy a hacer pipí. Ok. Gilda. Gilda. Ok. Y ahí fue como... No es tan negra. Pero es negra. Gilda que es más blanca de nosotros. Pero es... No, no, no. De raza negra. Ok. Y... Claro, le pido quiñones, así. O sea... Ay, 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 ay. Eso es negra. Y sí fue como... Como cuando... Fue mi única experiencia con alguien de color. Eh... Afroecuatoriano, pues. Y dije como... Guau. Es que genuinamente tienen otro olor. O sea, genuinamente no es racismo. Genuinamente es otro olor. Así como ya haber dicho. Me comí una gorda. Una gorda lesbiana. Una gorda. Sin peros en la lengua. Genuinamente. Una gorda lesbiana que nunca prestaba. Por supuesto. Por supuesto. Para la mambo le es diferente. Y fue bien diferente. Fue bien diferente porque no fue Mata Pasión en sí. Pero te distrae. Sí, te distrae. Es que eso le iba a decir porque por lo general... Sí, fue como... Qué raro esto. Mata Pasiones para mí es... Llego, lo vi, lo vi, lo vi, lo li, lo escuché y ya no quiero. O te bajas. Y me la saco. Es que a veces tú quieres rescatar el palo. Es que a veces tú quieres rescatar el palo, maricón. Ya gastaste. Pero a mí no me gusta... Yo ya lo he dicho en varios capítulos. A mí no me gusta la cantidad de pelo. Pero yo una vez bajé un calzón y era esto. Te juro. Cuéntame a mí los pelos. No me incomodan. No, no, yo... Entiendo, no. Pero a mí no me gusta. Porque no te deja. Es como tu bigote así, estar cargando mis pelos. Porque yo bajé y era así. Lo que era como que el calzón hacía un colchuchito. Un bulto. Como una almohada. Como una almohada. La frente de la cochinada. Ya. Y tú bajas así. Puc, sale así. Y así como... ¿Te das que la barba no es una condición? ¡Eh! Toma. Ahorita la Gaby acaba de decir que el Nexar va a le ver. Ahorita la Gaby casi. Claro. Qué asco la negra. No, pero por ejemplo, yo sé que hay mujeres que no les gusta la barba. Pero no te metes con un manquete. Pero la barba se ve a primera vez. O sea, claro, es algo que ya ves. La barba se ve. No se ve. El mata pasiones, por lo general, te coge ya casi que ya metiéndolo. No te puede meter la pasión. Ay, tiene barba. Lo he visto hace rato. Bájale, no es ahí. No, pero es verdad. Es verdad. O sea, lo que acabas de decir es verdad. O sea, hay cosas que se pueden ver y decir... Claro. Aquí no. Hay cosas que no. Pero tiene razón también, amorcito. Aquí uno viene a aprender, ¿ah? Es como, por ejemplo, que se pase de... Perdón, perdón. La diferencia, porque eso es naturaleza, ¿no? Es naturaleza. El pello público de la mujer crece donde vas a introducir. Claro. Y el del hombre crece abajo de donde se introducen. Y eso no. Claro. Bueno, tío, o sea, por suerte el del hombre está libre de pelos. Por suerte. Ya, por suerte. Pero, tío, igual es tema de gustos. Igual es tema de gustos. Igual es tema de gustos. Porque bien, si el hombre, supongo que mujeres que ha bajado el bóxer... Yo creo que es tema... Sí es mucho tema de gustos. Como que... Pero es verdad que el pello público es como tu pelo. Sí. Como la barba. De hecho, nunca había notado la semejancia. Como tu pelo. Como tu pelo. Sí, con tu cabello. Es tal cual, amigo. Que le peines y todo. Ya no voy a verlo igual. Cabeza de huevo. Cabeza de huevo Gómez es ahora. Cabeza de huevo Gómez. Peloconcha. Peloconcha. Que vuelve el bullying. A ver. Peloconcha. Peloconcha. Sí. ¿Sabes qué también les mata pasiones? ¿Qué? Es que haya una man re intensa. Que esté como que todo el tiempo que... Sí, que habla. Que no sé qué. Como... Esté ya muy, muy intensa. Es como, amigo. Hoy una vez... Pégame, pégame. Escúpeme. Sí, sí. Epa. Estábamos... ¿Qué hicieron, pero luego? El otro día... O sea, cuéntale la anécdota de un pana. ¿El otro día? ¿Qué le pasa? ¿Estaba? ¿Estaba? ¿Estábamos? ¿Un amigo? Sí. Nos había invitado a una discoteca y había ido una chica justamente acompañándole un pana a nuestro acá de que hace comedia. Y justamente estaba así como que conversando y la chica parecía que le gustaba mucho a mi pana. ¿Ya? Y era como que siempre estaba ahí. No llora. Y de repente creo que su estrategia fue como que voy a decirle que squirteó mucho. Ah, ya me acuerdo. Y de la nada empezó. Pero, Ñaño, es que ahora en la conversa. Ñaño, no solo a los dos. Estaba en la nada. Estábamos en este grupo así y dice como que... Es como que a mí me gustaba el Nexar y yo empecé a salir con ustedes y digo oigan, yo squirteó rico. Así fue. Así fue. Ah, yo juego de medio campo. Así fue. Estábamos en medio de una conversación con 40 personas y de la nada como que, bueno, hablemos de squirte, ¿no? ¿Ustedes squirtearon rico? Y ni siquiera daba chance a contestar a las demás chicas. Como que, ah, no. Yo. Yo squirteó así. Una bañera lleno. Una bañera lleno. No, es loquísimo. Es loquísimo, ¿no es cierto? De hecho, yo me puedo controlar. O sea, yo puedo decidir. Pero lleno. De hecho, ella decía, yo puedo decidir. Lo controlo. Si tú me gustas, yo puedo squirtear más. Por decirte contigo que me gustas. Es squirtearía full. ¿Sirio? ¿Contigo o no? Y me señalaba a mí. Eso sí es súper matapasión, es loco. Y me trajo el carito de nuestro amigo comediante, sí. Ajá, sí. Él ni entró. Full intimidado. Yo llegando me derrizo a un lado porque como nunca soy la que le coquetea. Claro, claro. Yo a este cariberga ya pagué un piso. Pero se había pasado. Como que quiso destacar ese sentido que es algo muy lindo, muy bonito. Sacarlo así era raro. Yo no sé si ustedes piensan, pero que haya hombres, o incluso también mujeres. También hay hombres. Yo siento que es más de hombres. Siento eso. Que es de yo culo deliciosa. Ya, eso, eso, eso. A eso iba. Que sean muy expertos sexualmente. Eso mata pasión. Por ejemplo, yo sé de esto del colegio. O más que yo. Suficiente. Si ya sabe más que yo, ya me cae mal. No quiero. No, pero sí, también es muy de hombres de... Ah, no, yo sí he hecho tríos. Pero yo no lo... ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? Aguantos. Ah, perdón. Una vez estamos con el amor de mi vida en la playa, maricón. Con un guambra que no pasaba los 19 años. 20. ¡Guauuito! Y nos pusimos a jugar a esas fiestas. De chill. Y le dijo, puto, sí. Yo he hecho unos dos o tres tríos. Unas seis orgías o filichas. Y luego conversando con mi amor. Le decimos, pero bueno, cuéntanos, no sé qué. No, sí, rico. No, pero ¿cómo se dio? Increíble. No hiciste. Pero yo creo que... Pues estábamos ahí. Era yo y éramos tres personas. Ya, pero tuvimos sexo. Uff. Ya ha hecho que a las mujeres no les pareció atractivo eso. Nada. No, no. No va a haber una que diga, uy, se me ha cogido durísimo. Pero sí va a haber una que diga, bueno, es guapo. Pero él era guapo, lo primero es eso. Y él creó un trío con nosotras, yo creo. Ah, ¿por qué crees eso, pero? Sí, no. O sea, ¿qué? ¿Cómo lo ves? ¿En qué momento me llegó al baño y conversé con él? ¿Tú qué dices, Amoche? ¿En qué momento fue una señal? ¿Fue una señal para ustedes como que creo que quiere? Es que él empezó, es que yo he hecho bastantes tríos. Es que, uff, yo trío. ¿Y solo les hablaba a ustedes dos? Sí, un poco. Yo levanto como 200 libras en el... Por de gas. ¿Cuánto pesará eso? 200. Yo sí. Yo levanto 200 libras. Yala. Este es un cariño. Pero sí. Y lo peor es que la Belita y yo tenemos una razón preciosa porque sí es... No, me encanta el diato le vas a hacer un trío. No lo han hecho hasta ahora. No, pero se les fue lo más cerca. ¿Qué prefieren? ¿Un tiro con un hombre o una mujer? Buena pregunta. ¿Con un hombre con barba? ¿Qué les sirviría más? ¿Un hombre o una mujer? ¿Con la concha? ¿Con este pelo? ¿O con este pelo? ¿Con quién, amor? ¿Con ambos? O sea, ya, horquía. Al mismo tiempo. ¿Qué le decís? Ah, la que decides eres tú. Claro. ¿Tú? No, ya dijiste. Tal vez sí con un hombre. O con una mujer. Claro. Yo no me cerraría tampoco. Tipo, si en el amor de mi vida me dice un hombre de una gamba, a ver qué es. Méteme. No importa. Méteme la verga. Penétrame. Sí, qué chuchas. Por el amor de mi vida. Por el amor de mi vida. A mí me he hecho esta pregunta y la atribuye mucho a Juan Osambrano. En porcentajes, ¿cuánto eres heterosexual? Porcentajes. Porque pone un 82%. ¿Sabes qué no cero? 15. ¿Qué? ¿Por qué haría un trío cronómero? Sí. ¿Y o qué? Homosexual. ¿Qué porcentaje heterosexual? Ah, hétero. Sí, 83. Yo sí creo que, por muchas cosas que pienso, cuando estoy solo, 69. ¿9? Aparte de maricón. Sádico. 70. 70, dice. 70%. O sea, hay un 30% de que un hombre venga y te lleve a su cuarto. No, no. O sea, es uno de tres. No sexo, creo yo. Es uno de tres. Pero un beso. Un beso, tal vez. Pero un beso de lengua. Papi, ya te dije, sí. Ya respondí. Yo le he pensado y beso de lengua no llegaría. Pero una mochita, sí. Besito. Listo, paso. A ver. Sí me besaría con un 70%. Dale un beso a Nexar. Hijo de puta. Dale un pico a Nexar. En el exclusivo nos damos un beso. ¿Qué chucha? Yo digo que sí estaría en un 80% si es que el beso es un 20%. ¿Cachas? Sí estaría en un 80%. Si es que le mide 20, 80%. Por cada centímetro, un por ciento. Yo igual soy súper homosexual, pero no me cerré. De hecho, yo. El amor de mi vida soy yo. El amor de mi vida. Sí sabe, porque sí he estado con otras chicas también bien loquillas y pues... Ay... ¿Pero qué porcentaje eres homosexual? O sea, ¿dejiste 15 más o menos? No, 15 heterosexuales. Heterosexuales. 15 heterosexuales. Estamos casi iguales. 85. 85. 85. No, yo creo que más. Yo creo que más. Yo creo que más. No, yo creo 85. Yo creo que más. Porque, por ejemplo, yo creo que yo tengo... Para mí yo soy 82, pero yo no me dejaría... Eh... Meter un huevo. No, meter un huevo es otra cosa. O sea, topar un pipí y... No. Agarrarlo, sí, pero hasta que termine no. Topar un pipí... Así se me faltará un poco. Tal vez. Así, agarrárselo, pero con ropa. Claro. Agarrarlo con ropa. ¿Lo llegarías a hacer? No sé si lo he hecho. Ah, mamá eres. Ah, pero como pan. Claro. Pero nada sexual. O sea, yo sí he visto a Jonathan... A Jonathan... A Jonathan... O sea, no es como que... En una carta del chupemos, diga, agárra el huevo a tu pan. No, tomo. Oigan, y además... Nuestros amigos de Django nos acaban de traer un... ¡Qué bacán es que son ustedes, muchachos! Y también nos... Nos metimos al local sin que se enteren... Ya acabamos y nos vamos, ¿ya? Ya lo pago, papi, perdón. Ya muevo el carro, ya. ¿Para qué pagamos? A ver, entonces, para dejarle un resumen, ¿porcentaje? O sea, 39. Cada vez subes, ¿no? 70, dijiste. Ya, 70, 70. Ese sería un 15. 82. Y yo un... 82 también. Suena buen número. 82 también. 18. Creo que todos tenemos nuestras inclinaciones, ¿no? Porque, por ejemplo... Y es también que estás abierto. Porque si no, ¿cómo sabes que te gusta? Sí. O sea, un piquito sí aguantaría. O sea, yo no lo haría. O sea, no tengo intención de hacerlo, pero... Si pasara. Pero yo sé que... Yo, si no hay un pico con un man, por una apuesta o algo, me vale verga. No me afecta en nada. Eso es. Yo no tengo la masculinidad frágil. ¿Qué tan lejos llegarían? ¿Qué churrosquero? Michael. Tienes dos chicas al frente. Mateo, esas preguntas están muy directas y específicas. Para saber que hoy nos vamos a hacer verga chupando, está muy directa. ¿Cómo para tener hoy una salida? Michael. A ver, dígame. Tienes dos chicas y te dicen, vamos a replicar lo que tú llegues a hacer. ¿Con quién? Con Riu. No, no, pues están con un extra y dicen como que vamos a replicar lo que ustedes lleguen a hacer. Tal cual con American Pie. Ya, ya te cacho. Dice, ok, un piquito, ¿llegan a hacerlo? Sí. Sí, una vez estuvimos cerca. De hecho, ellas como que... Te dio mi mamá. Pero no se dio. Llegaron como que un piquito así. Pero nuestras novias se despertaron. ¿Me desperté? Se despertó. Pero los dos ñaños ya no querían jugar. Un piquito. Sí, pico sí, pico sí. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Yo sí. Sí, un piquito así. ¿Por acolitarle a él en su época solteros? En cualquier huevada un piquito así llegaría. ¿Y beso, beso? Beso de lengua. No. ¿Uno, pero así? De lengua no. Ya de lengua sería raro. Podría hacerlo tal vez con alguien que no conozco, como por, tú dices, por el resto, por las chicas, ¿no? Por mujeres. Pero un pico sí. Pero con Nexar no, porque Nexar, voy a seguir viéndole, ¿no? Pero un pico sí. ¿Ah? Un pico sí. Pico sí. Pico sí. Es que con Nexar luego verá pasar, sí, güey. O algún día, puede que lo vea. Llego todos los días, o sea, no me puedo controlar. No, no puedo. Pico sí. Pico sí. Pico sí. Qué gay, güey. ¿Ustedes beso con lengua? ¿Tú te beso con lengua con un hombre? Yo creo que no. Yo creo que ahí me detengo. No con un hombre. No, igual no. Con lengua me detengo. Sí, yo también. Yo beso con lengua ya no. Que la lengua ya es más íntima. Yo prefiero, yo prefiero así, tocarte el huevo, que darte un beso con lengua. Otra. Mil veces. Que, eh, Paul de la nada le digan, desnúdate. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Lo verías? ¿Lo verías desnudo? No tengo problema. Eso es más muy de huevo a todos. Ah, perdón. ¿Vos lo verías a Paul desnudo? No lo he visto sin camisa, no sé cómo sea desnudo. Ese hijo de puta es capaz de sacarse el pantalón y el boxer y no lo saca. Pero no saca la camisa. Sí soy, sí soy. Hasta ahí llegarían. Hasta ahí llegarían. No tengo problema, pero desnudo. Así, con el dedo, topar el huevo. ¿Con el dedo? Sí. ¿Por qué lo haría? No tengo problema, pero ¿por qué lo haría? Mateo, ¿a qué quieres llegar? Mateo, ¿qué quieres llegar? Lo acepto. Estoy midiendo el porcentaje. Mira, jalo, jalo, pero sí. Vamos, vamos. A ti ya te creo el 70%, pero el 82% hasta ahorita está muy alto. Muy alto. Muy alto. Si le llegarían a topar el huevo a Paul. Para mí, es que yo no sé, o sea, a ver, yo no iría a tocárselo. Y yo chancándote. Paul dice, el que lo topa lo chupa. Si lo saco lo uso, si lo saco lo uso. Yo cada vez que me lo topan es para usarlo. ¿A ti llegarías? ¿A ti llegarías a topar la Paul? ¿A ti llegarías a topar la pucha con vida? Bueno. ¿Ya algo más? No. Hasta ahí llega. Debo decirte que eres gay. No. Se ven en esta encuesta de Facebook. En el YouTube. Eres gay. Esta fue la primera parte, gente linda. Nos vemos en la siguiente con sus preguntas y anécdotas. Besitos. Se los quiere. Chao, chao. Chao. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos... Feliz que estamos. Estamos con el grandioso Micro TDAH. Qué honor, hermano. ¿Cómo están? El gusto es mío, mis hermanos. Aquí estamos. Muchísimas gracias, loco. Es un honor para nosotros contar con Micro TDAH en este hueviando express. Un hueviando rapidito. Quiero sacar pica de que cuando llegamos Micro TDAH nos dijo yo los conozco. Va a chapear, va a chapear. Va a chapear. Está fronteando. Voy a grabar eso y lo voy a poner como... Esto va para mi mamá. Sí, sí, sí. Sí los he visto y hacen un buen trabajo. Los chicos saben cómo darle a la vuelta. Me gusta, me gusta lo que hacen. Muchas gracias. Y no tiene nada que ver la caña que se pegó hace un momento. No, 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 no. No está amoroso por eso. Yo siempre he sido una persona que si yo te he conocido de algún lado, he visto tu contenido, he visto lo que haces, seas cantante, influencer, lo que sea. Y yo genuinamente disfruto lo que haces. Te lo digo. Incluso, sin miedo al rechazo porque ves que hay muchas personas que a veces se exponen a decirle a una persona que lo admiran o que lo siguen o que les gusta lo que hace y esperan una respuesta de por medio. Claro, sí lo entiendo. A mí me vale verga. Yo te digo, ¿sabes? Si a mí me gusta lo que tú haces, te lo voy a decir sin problema. O a veces hay gente que está enfrente de alguien que sabe o que lo admira o que le gusta y no le dicen nada. Sí, sí, pasa, pasa, pasa. Es bonito que te digan que estás haciendo un buen trabajo, por eso hay que decirlo. Nos vamos motivadísimos de aquí. Primero, gracias por el espacio. Vamos a hablar un poquito. Vamos a bobear. Si te encamamos, disculpa. Tranquilo. Aquí estamos. Queremos preguntarte. Ok. ¿Cómo fue tu primera vez? No, tu primer beso. Empecemos solo. Ok, ok. Uf, es que yo creo que fue muy chiquito y ni siquiera lo recuerdo. Tenía como cuatro o tres años. ¿Qué? No, pues con una mamá no cuentas. No, no, no. Con la tía Augustina no cuentas. Tampoco, tampoco. Tengo hasta una foto de mi primer beso. ¿En serio? Sí, no sé si fue el primero, pero sí sé que había una niñita, no sé si era hija de una tía o de una amiga de mi mamá o de una amiga de mi abuela. Talos prima. No, 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 no sé. No, no, no era prima, pero era una amiga, una hija chiquitica de una amiga de la familia, qué sé yo, y estábamos en alguna reunión y tomaron la foto y salgo yo así. Más bien ella me está agarrando a mí. Ah, ya. Ella te estaba besando. Sí, sí. Yo soy consciente. Del que tengo conciencia. Y ahora el que tú planeaste, el que tú querías que se... Que te gustó. Uf. Que tú dijiste, ah, me besé, me besé. Oh, me besó. Wow. Por ahí en el colegio. Seguramente por ahí en segundo grado, tercer grado, ya uno estaba por ahí. ¿Cuándo más? Sí, no tengo, no, gracias, coño. Lamentablemente no fue como un súper primer beso memorable que tú digas nunca lo voy a olvidar. Lo olvidé rápido. Tal vez fue de un jueguito y así, ¿no? Qué sé yo de dónde salió, pero sí, sí, sí. Sí, hay cosas, pero hay otras que sí son inolvidables, como la primera vez. Ah, a ver, cuéntanos. ¿Cómo es eso? Uf. Incómoda. Chutica. Mientras no digas costosa. No. Todo bien. Tengo un par de amigos que te podrían dar esa respuesta. Pero no, 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 no fue costosa. Lo costoso fue el momento incómodo porque fue extraño. No, no, no fue tan genuino. Yo estaba muy, muy, muy apresurado. Quería perder la virginidad y, ¿sabes? Quería... ¿A qué edad era? Sentía que ya al perder la virginidad ya yo, ¿sabes? Me hubiese encantado durar... Yo tenía como 15 años. ¿15 añitos? Sí, sí, sí. Y me hubiese gustado tardarme más y hacerlo como una persona que me gustara mucho, que me gustara demasiado. No tanto una persona que desees, sino alguien que te guste mucho, pues. Y no fue así. Fue como que con una chama que ella también estaba como que pendiente. Ella también era virgen. Dos vírgenes. Entonces, los dos estábamos como pendientes de perder la virginidad y no nos gustábamos tanto. Y fue incómodo y babas y fluidos y sangre. Los peores dos minutos de mi vida. No fue nada cool, la verdad. Ahora, ya después, pues con ella más nunca nos volvimos a juntar, pero después se abrió todo un universo de experiencias, pero no sé. Me hubiese gustado guardarme un poquito más, guardarme un poquito más y elegir bien, no estar tan apresurado. Les puedo dar ese consejo. Hay muchas personas que piensan que perder la virginidad te va a hacer más hombre o que vas a poder... No te hace. No te hace tan cool. De hecho, ahora que uno tiene tanta experiencia, que uno es más adulto, no hay nada mejor que ser virgen, cabrón. Porque no... O sea, no sé, creo que hemos como que satanizado la virginidad para los hombres, ¿sabes? Porque la mujer, mientras más tiempo se guarda virginal, es más pura, ¿me entiendes? Ha estado con menos personas y el hombre, mientras más tiempo se guarda virgen, es menos experto. Entonces, yo creo que ambas son igual de importantes. Lo importante es... Terminé. Lo importante es hacerlo con quien te guste y no estar apresurado. Ese es el consejo, la verdad. Sí, 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 funciona. ¿Cómo eras en el colegio? Yo era como bien social. No era como... ¿Popular? Popular, pero no el cool. Ok. ¿Sabes? El que conocían todos, pero tampoco es como con el que todos querían estar. Eso, porque yo siempre tenía como mi grupito y mi grupito es el mismo grupito de toda la vida hasta el sol de hoy. Entonces, siempre nos la pasábamos rapeando por aquí. Hubo una época donde yo lo que hacía era dormir, donde yo lo que me quería hacer era ir del colegio, fugarme como pudiera. Entonces, no había mucho tiempo que compartir, pero ya en los últimos años yo estudiaba muy lejos de la ciudad. Yo estudiaba en un colegio que quedaba muy apartado y donde todo llegaba tarde. Incluyéndome. Sobre todo. Sobre todo yo. Pero la música nunca fue... ¿Sabes? Si yo hubiese estudiado en un colegio en el centro, quizás yo me hubiese creído la verga porque ya yo estaba en la música desde muy joven. Entonces la gente nunca se enteró que yo estaba dándole a mi carrera musical hasta cuando ya estaba en quinto año, ya estaba a punto de graduarme, me quedaba un año para graduarme y ahí es donde... Y ni siquiera fue que me dijeron ah, te vi en tal sitio. No, escuchaba a un compañero de clase escuchando una canción mía sin saber que yo la estaba cantando. ¿Y tú estabas en el colegio en esa época, no? Sí, como en la secundaria, en la preparatoria. Ah, va, 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 claro, la secundaria. Exacto, y él no sabía que la cantaba yo, entonces te podrás imaginar para mí, sabiendo que allá era súper tarde todo y todo llegaba tarde, era como que por fin está sucediendo algo. Exacto. Exacto, era Peter Parker en ese momento. Exacto, tal cual, hermano, 100%. Sí, 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 pero sí, digamos que más o menos por esas épocas ya me hice como un poquito más cool para todo el colegio porque ya me empezaron a ver con admiración y con respeto y con tal. ¿Y en qué momento un minuto de hecho dijo? Pero fui un mortal toda la vida en el colegio, pues. No, desde los 13 años, 13, sí, cuando saqué mi primera canción yo me enamoré de esto, es que allá yo freestyleaba, hacía graffiti, me gustaba el skate, siempre tuve como que hacía break dance, siempre me gustó mucho el tema del hip hop y cuando empecé con el freestyle me apasioné demasiado, pero cuando empecé a hacer mis primeras canciones fue cuando dije, no, 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 esto es lo que a mí me gusta, ya yo cantaba, ya yo tocaba guitarra, ya tenía como esta noción musical, pero con el rap fue donde dije, yo me voy a dedicar a esto, pues. Y creo que mi hermano fue muy importante dentro de ese proceso porque Axel, no lo saben, pero Axel intentó en un momento ser artista, entonces creo que fue la primera, y escribía canciones y grababa canciones y se presentaba en 15 años con su, eran un dúo en ese momento. Entonces fue como la primera referencia que yo tuve de alguien que estaba intentando hacer eso y dije, ah, pero así es como que más o menos se intenta y ya tenía como esa referencia así que se puede decir que él encendió como esa chispa. Me imagino que igual en el colegio, bueno, en la secundaria, ¿no? No faltó el profesor que dijo, por favor, micro los deberes. Sí, sí los hubo. La música no, deberes. Pero yo siempre me caía coñazo con esos profesores. ¿Qué le puedes decir al día de hoy a ellos? Te lo dije. Aquí estoy. Te lo dije. Había una profesora, yo los entiendo porque obviamente ellos no tienen certeza de nada y lo que quieren es que tú asegures tu futuro con, en mi caso, yo estudiaba en un colegio que tenía menciones. Las dos menciones eran turismo y administración. Entonces te preparaban en una mención en específico para que cuando salieras del colegio, después de las pasantías, te quedaras fijo y estuvieras trabajando de una vez. Entonces mi profesora, ya yo era micro en ese momento, solo que ellos no lo sabían y ya yo tenía canciones en internet y ya yo sabía para dónde yo iba, pues ya yo tenía como mi plan bien estructurado y la profesora me decía pero tú no sabes si eso va a funcionar y yo profesora, yo no voy a estudiar en la universidad, yo no voy a trabajar en ningún lado, yo voy a ser artista y me va a ir bien con la música y bueno, no es como para echárselo en la cara sino te dije que confiaras. Si ves. Te dije que confiaras. Pero toma. Le dije. Buenísimo, de verdad, buenísimo. Qué crack. Un gusto estar contigo aquí el día de hoy. Adiós. Te dije. Qué bacán, qué buena vibra. Un gusto. Un saludo para el día de hoy. Muy bien, a los que estáis viendo. Sí, señor. Aquí estamos. Ahí la captura ya. Y esperamos que te vaya muy bien mañana. Gracias. La aparta, la vas a partir. ¿Van a ir al show? Sí, esperemos que sí. Vamos a hacer todo lo posible. así mismo. ¿A qué hora? ¿A qué horas? En Cuenca. Ah, no, pero ustedes van muy lejos. Pero se van mañana. Posiblemente mañana. Ah, ojalá pudieran viajar el 3 y pudieran ir al show. Esa que la madre. Ah, bueno, pero la puedes cantar entonces si te la aprendiste para que la gente vea. Demuéstralo. Demuestra tus habilidades. Yo empiezo contigo. Yo siento cada mirada plasmada me tengo. Te amo los aviones pero no acabe porque todo este lanzamiento me agrada tomando tomada por mí mientras nada por cada galaxia de estrellas pobladas haciendo tu güey en distinta con nada diciendo ¡Híjole! Sí se la subo. Qué bien. Todo cabrón. Lo hizo bien. Lo hizo bien. Lo hizo bien. Ya está el curista mañana. Te falta y me avisa. Mañana la cantas en Cuenca. Cuenca. No, y se le hizo aprender a mi novia. No. Tenemos trabajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, mis hermanos. Cuídense y sigan haciendo lo que están haciendo. Te siento. Chao, chao. Volvimos de este creo. Un honor para nosotros haber conocido a Vic Soto y Micro T.D.H. Seguimos felices. Seguimos enamorados. Ahí salió Micro T.D.H. Ahí salió. Te amo Micro. De Paul depende. Es un honor salir después de ti. Ahí va a estar. Antes y después. Dependemos en realidad de él. De él dependemos. Melo. Y yo sigo corriendo. A ver. Vamos a volarte. En Melo, ¿estamos grabando? A ver. ¿Qué es Matapasiones para las personas? Dice que se empiece a reír. Sí, sí sería incómodo. Creo que una mujer se le ríe a un hombre duele más que un hombre se le ríe a una mujer. O no. Pero sí se ríe de ti. Se empieza a ríe en el acto. Imagínate, tú comienzas a hacer algo y la mamá dice ¿qué estás haciendo? Sí, se siente rato. Se sintió feo, ¿no? Sí, se siente rato. Se sintió feo, ¿no? Se sintió feo. Tú dices voy a bajar, voy a besarle. ¿Qué haces? Hay una risa de confianza. O sea, si recién culéas, no sé si vas cuatro o cinco años. Ahí sí. Yo con mi novia sí puedo bromearme estando ahí o no. Pero no con alguien que recién voy a timar. Hablamos del primer palo. No. Se me ríe, se va a la verga. Ya, te vas a la verga. Así te derrisa. Y te dice ¿qué estás haciendo? Te burlaste de mí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué chuchas es? Esto sí. Y yo como que dando lo mejor de mí. Y yo lamiendo la rodilla. ¿Perdón? Y yo pintándole las rodillas. Dice que se te afloje el estómago. Claro. O sea, eso es matapaciones para... Santiago dice que se te afloje el estómago. A mí no me ha pasado pero sí me ha dado ganas. Yo pensaba que nunca. Recién nomás me pasó después de... A mis 26 años me llegó a pasar de que... Yo dije es imposible que tienen ganas de tear con pedo mientras estás... Pero me dio. Qué raro. Nunca me había pasado. O sea, de hecho pasa. Dicen que se relaja mucho el estómago y todo eso. Nunca. No, no me ha pasado. De ganas de eso. Yo decía es imposible porque tu cerebro funciona de otra forma y todo eso. Porque por ejemplo me pasaba de que ni bien terminábamos de tirar y yo decía... A ver, si se afloje y un pedo. Me ha pasado. Pero nunca me ha pasado durante. Claro. Y te distraes. Estás como que... Que no vas con mucha fuerza porque se me sale. A mí tampoco, la verdad. A vos ya. A ver, pero la pregunta... Concentrada. La pregunta. ¿Alguna vez han ido a coger con alguien sabiendo que están mal del estómago? Yo ya no voy. Digo, no sé, por respeto a todo, no lo voy a pasar bien. Yo les voy a contar una cosa. Con el respeto de mi amor. Como siempre. Dice. Yo iba a ser... Ya, ya, ¿qué dasta? No, no, dilo, dilo. A ver. Hay que sencillar. Me voy pues con la muchacha en cuestión y yo soy mujer lesbiana, ¿no? No. ¿Eh? ¿Cómo? Llevo una hora viendo eso. Me bajó, loco. La regla a mí. Es como la diarrea de ustedes, ¿no? Ajá. Es como la administración y la administración y nada más. Así, ¿no? Literal. ¿Por qué para ti va a ser la regla de eso? Pero es diferente. Perdón. Con mi amor, que ya es como es la confianza y todo. Con una man, que era la prima. O sea, venzo. Y me la saqué. O sea, ¿por qué siempre maneras, no? Como que el amor me quería tocar. Yo no, quítate, puta. Ah, pero te bajó no en el acto, sino antes de que... El día, el día, el día. Literal, el día. Y tú sí querías, ¿no? Bueno, uno pudo sacársela porque es activa, pero es re incómodo. Yo creo que es como una diarrea. Ya ves, te reíste de mí. Yo no, tú dirías. Pero es algo que te detenía, ¿no? Manuel Turizo dice que es normal. No te detiene mucho, pero si hubiera sido completamente diferente. Pero lo que tú dices, tú decides. Yo igual decidí ir porque, tipo, hay cosas que no se repiten dos veces, pero igual que la diarrea, como tú decides. ¿Tú no irías por una diarrea? No fuera. Y espero que la pareja que me toque también no vaya. También no vaya. Cuando está con diarrea. Por amor y respeto a nosotros. Pero ahora, una man está súper caliente contigo. Han hablado a todos y eso va a haber hoy día y te dice. No, man, que sabes que es ahí o no es. Pero que amo. Te dicen, oye, y tú ya estás, eh, con chocarpa. Y te dice, espérame, es que creo que estoy mal del estómago. Verás, a mí me pasó con alguien con quien no tenía tanta confianza, pero sí cogíamos, o sea, solo cogíamos. Y un día me dice, oye, es que hoy estoy mal del estómago, estoy con churreta. Ya, me quitó las ganas. Ah, tú inmediatamente fue como, no, gracias. Princesa, princesa, ¿por qué? ¿Cómo que cagas? ¿Cómo que churreta? La rea al menos. Mira, aquí hay algo raro que dice Alan. ¿Cómo que cagas? ¿Pero sí me entere? ¿Como que te tomaste tu tapano? ¿No? ¿Cómo que salga tu tapano? Dice que llegue a la casa y tenga un French Poodle. ¿De los blancos churrones de los que se pierden? Para él me mató pasión. Sí, son señal de algo. ¿Por qué se lo coge al perro? Se lo coge al perro. Uy, me exita. ¿Pero por qué no, no, no cacho, ¿por qué mataría? Eso no mataría, a mí no me mataría pasión. Oye, ¿sabías que el Tecnocatoriano es el mejor instituto del Ecuador? ¿Qué? ¿Y tiene título de tercer nivel? Sí, tiene una variedad de carreras increíbles. ¿Pero presenciales o en línea? Las dos. Wow, wow. Yo creo que si alguien que está viendo esto necesita un título de tercer nivel, debería ir al Tecno. De ley. Pero bueno, ya vamos a dormir ya. Sí, vamos a descansar. Ay, mi amor, yo más. Mañana juega mi Barcelona del alma. Te punteo yo. Miquito Díaz. Es mejor, el campeón de la Ciudad Americana. Mira, mira, mira. A ver, ¿pero no les ha pasado de que van a una casa donde huele a full a gato o a perro? No, a mí no. Yo sí. Sí, llegas y eso a mí sí me corta un chance, ¿no? Sí, pero huele a gato orina de gato. ¿Sabes qué es matapasión? ¿Qué? Que el perro se suba a la cama. También, que el cuarto esté sucio. Muy sucio. Que el cuarto esté en la verga. Muy sucio. Que tú veas las medias en el piso. Tiene que estar extremadamente sucio. ¿Qué tan sucio? Porque a mí no... Por ejemplo, si yo entro... Porque no lo veo como un obstáculo. Si yo entro al cuarto de la madre y veo las medias sucias en el piso... Un calzón colgado ahí en el televisor. Si veo el colchón, por ejemplo, a mí no me gusta ver el colchón. O sea, si está en el forro... Con adictos a H, termina. O sea, hay gente que el forro se le salió. El forro durmiendo, el forro se le salió y el forro está así cubierto. O sea, no pones el forro de colchón. Cuando los cartones en los que duerme están mojados. Las tablas rotas. Cuando la funda de la ventana ya entra agua. O sea, un cuarto sucio no me... Sí, sí, sí. Te comparto, lo comparto. Yo lo comparto. No sé. Es que... No. Yo lo llevo a pensar y digo como... No, no. Yo también. No, no, no. No sería. Yo creo que más que clasista, creo que soy pervertido. No, no llegaría. Ojalá colé igual que el cuarto. Te pongo, les pongo esta. Puedo coger... Ojalá colé igual de sucio que el cuarto. Puedo coger, pero mi hijo de 14 años está en el otro cuarto. ¿De 14, maricón? ¿Y son las 3 de la tarde? No. En mi hermosa... Puedo coger, yo quiero, yo quiero. En mi hermosa carrera y experiencia nunca he estado con una mamá. Pero imagínate la situación. Suena así. Suena muy incómodo. Suena que va a tocar estar muy callado. Yo sé lo que es estar con una madre soltera. Ahí está. Suena que... Sí, no. No, sé lo que es criarte por una madre soltera. Tú has sido el niño de 14 años. Obvio. Y no es tan chévere. No, no, no. Mamá llegó de nuevo. No, no, no. ¿Vos? ¿Te contarías? Saber que tiene un hijo y que está viviendo al lado, sí me impediría. Al lado o al otro cuarto. Si esté muy pervertido y muy dañado, ya digo... Pero yo hablo del de ahora, el Nexar de hoy, pues. El Nexar de hoy, soltera. Obvio. O tu novia. Ya. No. Yo creo que... Yo creo que hay un punto donde sí aceptaría. Pero si el niño de la calle es alcoholizado. Yo lo hago, termino y ya está ahí nomás. Y me voy. Y me voy. Y ahí digo yo. Yo solo termino y ya. No hago más. ¿A vos te acordaría? No. Sí, obvio, obvio, obvio. Dice nomás. ¿Qué dices? Dice anónimo. Ok. Estaba en el acto y el tipo me dijo te voy a ser mamá. Y mató todo y me puse... Y como no, ya no quiero ser mamá. Ajá. Pero ¿a quién se le cruza por la cabeza que sí le voy a ser mamá le va a prender a la chica? Es que el mínimo está como que te voy a partir. Tú vas a ser mía. Yo te voy a embarañar. Yo te voy a embarazar. Te voy a embarazar. Tal vez. Creo que no es tan... O sea, como... ¿Lejos? ¿Lejano? No, a ver, a ver. La de te quiero terminar dentro. La de te quiero terminarte dentro. Prende. Ahí también lo pasas. Prende. Pero te voy a ser mamá. Ahí no es algo malo. Él lo llevó más allá. Es normal que quieran terminar adentro, pero, oye, ¿sabes qué? No, termina. Él lo llevó nueve años, nueve meses después. En la cara. Te voy a... En el ano. Él lo llevó nueve meses después. Ajá. O sea, preferible adentro no. Termina. Si puedes en la oreja. Claro. Pero adentro no. Pero si ella me dice te quiero ser mamá, eso es un... Verás, estaba con una chica y estábamos en el carro y yo era mi primer carrito. Yo nunca como que había experimentado la de a ver en el carro qué tal. Y ella dice, no, no tengo mucho tiempo. Dice, ¿te puedo chupar? Dice, si quieres, bacán. Digo, sí, sí, sí quiero. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, señorita. Bueno. Muchísimas gracias. Y bueno, iba loco así en el carro y la man iba ahí así, así, así. Yo iba full excitado y yo soy de los que sí dicen las cosas. A mí me gusta prenderte. Uy, qué rica que estás. Uy, eso sigue fuerte, ¿no? Y en eso le digo, ay, quisiera darte ahorita. Y la man saca. No puedo porque tengo que llegar temprano a la casa. Digo así. Es su juego. Ah, bueno, bueno. Quisiera casarme. No, estoy casada, Michael Gras. Quiero comerte toda. Ey, ey. ¿Cómo vas a comer? Eso es canibalismo. O sea, eso es canibalismo. Tío. Así fue. Eso es canibalismo. Uy, te haría verga toda la noche. No, recuerda que tú quimas las ocho. Eso es matapaciones. Sobre explicar. Esa verga. No entender que es... Eso es algo. Y la mal lo entiende en serio. Ajá. Es como no es literal. Uy, te quiero partir. No. ¿Por qué vas a partir? ¿Pero cómo? Que le llame el novio en pleno culeo. Suele ser incómodo. Suele ser incómodo. Yo creo y pienso que me motivaría más. ¿En serio? O sea, si llaman a alguien que tiene novio. A ver, a ver, a ver. Y le llaman el novio. A ver. Yo le diría, contesta. Tú, tú, tú dices que no cogerías... Por Dios. Tú no cogerías con una man que te enteras cogiendo que tiene novio. Ah, no. En ese mismo momento te estás enterando. Claro. Es que eso es otra. Que quizá le estás dando y ves el timbrazo de amor de mi vida príncipe. Yo diría como... Me parece una falta de respeto. Yo te dije que tengo esposa. ¿Por qué no me dijiste que tienes novio? ¿Qué te pasa? Yo te dije clarito que tengo esposa y dos hijos. ¿Me les ha pasado? No. No que no, que no, yo sepa. Es sabido. Sí me pasó una vez que después de enterar a la man que me dijo, ay, aquí viene la semana pasada con mi novio. Verga. Bandida, bandida. Qué verga, sexualmente activa. Una vez me pasó de una man que me dijo, ay, ¿cuál es la man que tiene que terminar? Sí, no terminamos. Pero seguiste. Mi moral trató que no, pero... Es una verga también, ¿no? No deberían, no deberían. Bandida. No deberían los novios llamar a esa hora. Qué falta de respeto a los novios. Pero te juro, yo sería el tipo que dice, contéstale. Para. Bueno, ok. Sí, yo creo que si yo sé... Como él. Si yo ya sé que tiene novio y me estoy pensando que tiene novio... Ubica el audio de la alabanza que está como... Estamos... Estamos de fiesta con Jesús. Estamos... Como el de bala, bala. Yo sé, si yo me estoy cogiendo y sabe que tiene novio, yo sé que estoy siendo un maldito, porque la mala está poniendo fiesta con el novio. Y le llama al novio, contéstale. En serio, si contéstale, tenga. Quiero hablar contigo. Vamos de fiesta con Jesús. Nunca, nunca... No sé, no sé si yo soy muy pervertido, pero nunca han hecho de que le llama la mamá o le llama... La mamá no. Y sigo ahí. La mamá nunca. La mamá nunca. Mamás no. La mamá no. Con mamás no. Podría ser pervertido, pero tengo principios. No. El hermano peor, loco. Familia no. Le llama a alguien, le llama a alguien. Alguien sí. Y dale más. Sí. Alguien sí. Aguante. ¿Cuál es la aguante? La mamá no. Que le quiera chupar los dedos del pie y que le apesten. No, perdón. Papel higiénico en el culo. Y es mucho. Eso sí es mucho, creo yo. Papel higiénico en el culo. ¿Les ha pasado? Sí. Pero yo he visto, pero... Pero no es algo que sea mate... Para mí no es algo que sea mate pasión, la verdad. Le dice, por favor, mándame un saludo de Pedro para mí que trae H. Ah, claro. Te maltrípea ropa interior no sexy. ¿Qué le prende también? Te viene con un... Yo qué sé. Con esos de abuelita, esos toldos así. Es como, dime, nieto. A la verga. No sé si estuvieran a cortar, pero dice la gente que sea ex de mi pana. Entre paréntesis, JC7. Eso no es mala pasión. Eso no es mala pasión. Eso es ex de mi pana. Eso le prende. No, eso no me va a prender. Acordarme de mi novia. Eso mata un poco a la pasión. ¿Qué mal tipo? Si te acuerdas tu nuevo ese rato. Que te digan que estuvo... No, ese sí está bien denso. Que te digan que estuvo preso por violaciones. No. Yo creo que se marcó un final. Me da toda la pasión, sí. Creo que llegamos al final de nuestras carreras. Mató la pasión de este podcast. Hasta mató el podcast. El que revisa lo que continúa y se cansó y dice... Bueno, gente linda, gente hermosa. Gracias por mantenerse este capítulo. Feliz cumpleaños a toda la gente de cumpleaños esta semana. A ver por eso los están comiendo. Oigan, si me dan permiso también. Hágalo. Nosotros tenemos con Mojito un show de stand-up comedy. Por supuesto. En el Teatro San Gabriel. En la ciudad de Quito, el 22 de diciembre. El show de stand-up. El Darán Viendo Words, que es una premiación. De hecho, ustedes están ganados. Que vamos a ganar, ¿verdad? Que están ganados. Vayan a votar, hijueputa. Voten, voten. O necesito ser de Guayaquil para ganar esos premios. No, no, no. Y haber dejado de hacer mi podcast. Están a dos o tres categorías. Así que vayan, que la gente vote. Y, bueno, es verdad. Vayan al Darán Viendo Words, el 22 de diciembre, en el Teatro San Gabriel. Y también comenten a qué ciudades les gustaría que visitemos. Porque va a haber una linda gira. Ahora, 2024 se viene con todo. Una joyita. 2024 es todo, amigos. Nos vemos ahí, muchachos. Y hoy vamos por invitarnos. Como siempre, les queremos demasiado. Gracias, de verdad. Por dos, por dos. Prende a hacer estos compuestos. Sí, sí. Ese conversa bien bonito. Prende pasión. Prende pasión. Y de aquí ya salgo a ganar. No, vamos, porque ya tenemos fiesta. Chao. Vuelve con Michael. Adiós. Y pilas de ahí los desprecian.